Hola ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR en español Esto será una especie de reto De hecho, quiero que escuches 7 sonidos relajantes y cosquillosos Y te desafío a que no te duermas hasta el final del video Los sonidos aumentarán la intensidad de la ASMR Así que el último será el más cosquilloso Pero antes de comenzar No olvides suscribirte al canal Activa la campanita Y deja un like Bueno Vamos a empezar 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 Esto es para la limpieza de la cara Y ya Allora Нет Si Júlia Sé 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 Te Sé 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 Es un sonido muy delicado Es un sonido muy delicado Este es un trigger un poquito más fuerte Gracias por ver el video Tres 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 ¡Gracias! esto es muy, 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 muy cosquilloso hierro la mente te reto a que no te duermas lo que te despeartes aqui pero quiero que te despegue si te déjanez probamos otro objeto probamos otro objeto probamos otro objeto Y ya está. 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 Y ya está.